para la sombrista Pierina Correa. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias por darme la palabra. Hoy no voy a expresarme referente a los temas de debate, pero sí quiero hablar sobre un tema importantísimo por ser asambleístas. Hoy se celebra el Día Internacional del Parlamentismo. ¿Por qué es importante esto? Se estableció en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas en el 2018 a través de una resolución de este organismo que fuera cada día 30 de junio y en ese día también se creó coincidentemente, pero en 1889, la Unión Interparlamentaria. Y se reconoció así la responsabilidad de los parlamentos nacionales en el diseño y aplicación de planes y estrategias, promoviendo una mayor transparencia en la rendición de cuentas por parte de los gobiernos en el mundo. Este hecho es particularmente importante en este momento crítico de la democracia en nuestro parlamentario, en nuestro país no es la excepción, cuando la gente está perdiendo la confianza en las instituciones políticas y la democracia misma se enfrenta a los desafíos de los movimientos populistas, nacionalistas, entre otros, y es necesario que para que la democracia prospere, los parlamentos se constituyan en la piedra angular del funcionamiento de esas democracias. Por tanto, deben ser fuertes, transparentes, responsables y de verdad representativos. Los parlamentos constituyen un pilar fundamental en esta democracia al representar la voz de los pueblos, velando por la aplicación de la correcta y eficiente implementación de políticas equitativas y de igualdad que beneficien a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Por tanto, es también la oportunidad para revisar el progreso que los parlamentarios han conseguido en algunos objetivos clave para ser más representativos, adaptarse a los tiempos, incluida la realización de autoevaluaciones, trabajar para incluir a más mujeres y jóvenes parlamentarios, adaptarse a las nuevas tecnologías y, de manera especial, fomentar la participación ciudadana como coayuvantes de la toma de decisiones que les afectan de manera directa. Todo esto sumado a la rendición de cuentas, transparencia, ética y uso de la tecnología que constituyen los cinco ejes que apuntalan el concepto de parlamento andino. Ahora, cada vez los Estados miembros de Naciones Unidas hacen más fuerza para que el rol de los parlamentos tenga más peso en el desarrollo de la Agenda 2030 para lo que se conoce como la Agenda de Desarrollo Sostenible, contando con el apoyo de la Unión Interparlamentaria. Los Estados miembros han promovido una mayor participación de sus organizaciones en esta labor de las Naciones Unidas, favoreciendo la estrecha interacción con la sociedad civil que les permita conocer, de manera directa y de verdad, sus inquietudes y necesidades. Ha habido diferentes procesos, antecedentes en los parlamentos. No voy a entrar en ese detalle para no hacer muy larga mi presentación, porque tengo clara conciencia de que los temas que hoy nos llaman a primer debate son de enorme importancia y responsabilidad. Pero vamos a ver cuál es la función. Estructura de los parlamentos. Existen dos tipos de parlamentos, el bicameral con dos cámaras y el unicameral con una única cámara, como en el caso de Ecuador. Su elección depende de la historia, contexto y tradición parlamentaria de cada país. Recuerden que ha habido algunas propuestas, algunas veces la presentación de propuestas de que transformemos el hoy unicameral parlamento ecuatoriano en uno bicameral, donde se haga la diferencia entre asambleístas nacionales que ocuparían la Cámara Alta y los asambleístas provinciales y distritales que serían parte de la Cámara Baja. ¿Cuáles son las funciones principales de un parlamento? Entre ellas, garantizar que los gobiernos cumplan con sus deberes y funciones, promoviendo la transparencia en la gestión y la aplicación de mecanismos para la rendición de cuentas por parte de los gobiernos. Dentro del parlamento ecuatoriano, esta parte correspondería al seguimiento y fiscalización. Dos, aprobar leyes de emergencia. Tres, asignar recursos y fondos públicos para la ejecución de leyes y políticas. Para nosotros, la aprobación del presupuesto general del Estado. Cuatro, ejercer el control de los gobiernos mediante la solicitud de cuentas de su gestión. Nuevamente, seguimiento y fiscalización. Cinco, velar por la aplicación de los tratados y acuerdos internacionales suscritos y eventualmente apoyar la firma de nuevos y ratificarlos, tal como dice la Constitución en el caso del Ecuador. Seis, fungir como mediadores en países en conflicto, coayugando a una transición pacífica hacia la democracia mediante el diálogo y la cooperación. Siete, propiciar la coherencia entre las agendas nacionales e internacionales. Ocho, aprobar presupuestos orientados al cumplimiento de las obligaciones internacionales. Algunos datos interesantes de parlamentos alrededor del mundo. El más antiguo fue en el 930, el parlamento islandés, Altinji. Las mujeres representan el 25% de los miembros del parlamento en el mundo, en nuestro país. Cada vez ha ido modificándose la ley para que la presencia de la mujer y de los jóvenes esté garantizada dentro de las listas pluripersonales en elecciones tanto seccionales como nacionales, lo cual es un avance importante. Todos los países en el mundo cuentan con algún tipo de gobierno representativo, más allá del nombre que se le dé, parlamento, senado, asamblea, como en nuestro caso. Y estudios recientes indican que, de acuerdo a datos arrojados por el Índice de Percepción de la Democracia, un gran porcentaje de la población mundial opina que su voz política no tiene relevancia en la toma de decisiones de los gobiernos. Miren ustedes esto que es importante. El Parlamento Europeo, por ejemplo, se compone por 751 diputados elegidos por los 28 estados miembros de la Unión Europea. Un sistema parlamentario sólido constituye el pilar de la democracia y es el canal más cercano entre los pueblos y el gobierno, especialmente entre los sectores más vulnerables. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presentes nosotros como asambleístas en nuestra calidad de representantes del pueblo ecuatoriano, en el primer poder del Estado donde se deciden, a la voz de 137 integrantes, las leyes que van a regir la vida de todos los más de 17 millones de habitantes que constituyen el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué es importante la participación pública en el trabajo del Parlamento? En estos momentos de incertidumbre y ansiedad, las personas esperan que sus parlamentos respondan con acciones que conduzcan a un futuro mejor. Involucrar a la comunidad en la toma de decisiones a través de una participación pública efectiva puede ayudar a garantizar que los parlamentos respondan de manera que satisfagan de verdad las expectativas y aspiraciones de esas personas. En pocas palabras, una mejor participación parlamentaria nutre aún más la confianza pública en la gobernabilidad y por lo tanto detiene el aumento del autoritarismo. En el 2022, la Unión Interparlamentaria y sus parlamentos miembros celebran por eso el Día Internacional del Parlamentarismo bajo el tema de la participación pública. Ese es el tema de la celebración de este año en consonancia con el lanzamiento del Informe Parlamentario Mundial sobre la participación pública en el trabajo del Parlamento. ¿Qué trabajo deben hacer los parlamentos? Unos sistemas parlamentarios sólidos son el pilar de esta democracia. Representan la voz del pueblo, aprueban leyes, son los encargados de asignar fondos, así como pedir a los gobiernos que rindan cuenta. Su trabajo consiste en velar que esas políticas beneficien a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Esto lo repito porque es importante tenerlo presente, sobre todo en los momentos tan críticos que vive nuestro país y que hagamos clara conciencia día a día del valor y la importancia, la trascendencia de un trabajo responsable, comprometido, no con intereses particulares o partidistas, sino con el bienestar del pueblo ecuatoriano, de los que nos eligieron y de los que no. Por ejemplo, debemos aprobar leyes en temas de violencias contra las mujeres, asegurando un acceso igualitario a la sanidad, atención, como en este caso que estamos debatiendo a enfermedades catastróficas, especiales, atención en medicina y otras tantas cosas que constituyen el clamor natural de una sociedad que se siente desatendida o mal atendida. Los parlamentarios, los parlamentos son responsables de hacer cuadrar las agendas internacionales y nacionales también. Así es que miren ustedes la importancia vital que tiene los parlamentos y el nuestro, no es una excepción, también como les manifiesto en la Agenda 2030. En los países que salen de un conflicto del tipo que sea, un parlamento consolidado puede ayudar a hacer posible una transición pacífica hacia un Estado de derecho, un Estado de democracia y de paz que funcione evitando las divisiones sociales a través del diálogo y la cooperación. Miren ustedes cuánta relevancia tiene este párrafo, por tanto lo voy a repetir. En países que salen de un conflicto del tipo que sea, un parlamento consolidado puede ayudar a hacer posible una transición pacífica hacia una democracia que funcione evitando las divisiones sociales a través del diálogo y la cooperación y que propicie una convivencia en paz. Quiero terminar mi presentación con este párrafo, esta recomendación, este pedido, en un momento tan crítico para nuestro país, donde se siguen sumando los muertos, la destrucción, una destrucción de bienes públicos y privados, de infraestructura y todo, que a todos los ciudadanos ecuatorianos nos va a tocar pagar a través de nuestros impuestos, con las pérdidas irreparables, irreemplazables, de vidas valiosas, con el dolor que esta situación ha infligido a familias, los huérfanos que quedan, la afectación a aquellas personas que no están involucradas en el conflicto, pero que también se han visto de alguna manera vulneradas, afectadas por la situación, hagamos votos para que el diálogo que de boca para afuera, lastimosamente hasta el momento, han mencionado las dos partes en conflicto, sea dejado de lado para convertirse en un diálogo real, que presente soluciones reales, que se cumplan esos compromisos a lo que se asuman hoy, coincidencialmente un día tan importante como el día del parlamentarismo, y que esto ayude a un poquito sanar heridas, si es que es posible, pero en todo caso, que el país se reenrumbe en una ruta de crecimiento, de desarrollo, de bienestar, de buen vivir, de atención a las necesidades básicas, urgentes, que son por las que clama el pueblo ecuatoriano. Este mensaje queda para nosotros, señores asambleístas, somos parlamentarios en este país, somos quienes tenemos bajo nuestra responsabilidad desde el primer poder del Estado tomar decisiones trascendentales en la vida de todos los ecuatorianos y los extranjeros que viven en nuestro territorio nacional, también de nuestros migrantes en países de acogida. Un feliz día para todos, y esperemos que podamos seguir diciendo feliz una vez que se pueda superar el conflicto que hoy nos desangra como país y como hermanos. Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad de dirigirme al Parlamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!